te voy a enseñar a preparar leche de banano o plátano los ingredientes en guatemala banano en méxico plátano voy a utilizar nada más dos mira ya que agregué los bananos o plátanos en el vaso de la licuadora voy a agregarle canela en polvo tú puedes agregarle vainilla también si a ti te gusta la vainilla y en esta ocasión le voy a agregar miel taza y media de agua y a licuar taza y la voy a colar y la voy a colar mira esta leche tú puedes guardarla en tu refri de tres a cuatro días que te va a estar perfectamente y lista mira así es como se prepara la leche de banano o plátano con todo cariño muchísimas gracias por ver mis vídeos por enviarme su comentario recuerda suscribirte a mi canal dale dedito arriba activa la campanita de notificaciones para cuando sea publicado otro nuevo vídeo tú seas el primero en recibirlo y como siempre les envío un gran abrazo te voy a colar no me no